¡Vos sos ladrón! ¡Vos sos ladrón que vino el coronel Lodio y te fuiste a vivir allá en la Carmelita! ¡Tocame si te animas! ¿Quién no te conoce? ¡Pero vos sos ladrón! ¡Hijo de Florianos, por favor, guarde con postura! ¡Acá me está gritando! ¡No, senador, yo le pido a usted! Hace una semana sucedió este bochornoso espectáculo minado de acusaciones de ambos lados por tener opiniones enfrentadas en plena sesión del Senado. Tras el incidente, inclusive la reunión del Pleno fue levantada abruptamente. Desde entonces, el liberal Enrique Salim Busárquiz pidió cambiarse de lugar y ya no comparte banca con su colega correligionario Dionisio Amarilla. Cuando vivía mi mamá, cuando vivía mi mamá me decía que los chiquilines nunca superan su estado mental para llamar la atención. El senador Ancho Ramírez fue el que cedió su asiento a Busárquiz. A lo mejor no era hasta la forma, pero decir la verdad no es ninguna falta. Creo que tenemos que terminar con la hipocresía. Y bueno, yo no me arrepiento de lo que dije. Pude haber sido un poco más suave a lo mejor. Ahora voy a ser más suave, más educado, pero voy a seguir diciendo lo que pienso. Varios son los senadores que consideran que también estos dos liberales deben ser sancionados, teniendo en cuenta que por conducta similar suspendieron por 60 días al senador Paraguayo Cubas. Sin embargo, el presidente del Congreso dijo que lo que corresponde en esta ocasión es una amonestación. La mesa directiva me dio las indicaciones de actuar de la misma manera que lo he hecho con Paraguayo Cubas. Amonestarlos verbalmente. Ya he conversado con el senador Salim Busárquiz ayer. Lo voy a hacer el día de hoy al compañero Dionisio Amarilla. Esto sería como en el fútbol, es una tarjeta amarilla. La próxima ya es una roja. Así se había actuado con Payo. Solamente que con Payo le dimos demasiadas amarillas. Y por acumulación de tarjetas le salió la roja. Con la sesión levantada ante el bochornoso espectáculo de pelea el martes pasado, quedó pendiente retomar la sesión del Senado para saber quién será el reemplazante del senador Paraguayo Cubas. Gracias. Gracias.